Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy vamos a hacer un vídeo para aclarar un poquito mejor las ideas, lo que van a venir, esto es un vídeo muy importante porque hay gente que tiene muchas dudas sobre cuándo va a salir cada evento, cuándo van a salir los banners, cuándo van a salir cada cosa, el aniversario, el evento legendario entonces la gente se está liando un poquito porque si que es verdad que la carta era muy larga, la carta de la noticia y la gente se lia un poquito, pero no os preocupéis que vamos a aclarar todo y tengo el calendario hecho de julio, de agosto y de septiembre que lo que vendrá pues también, entonces vamos a empezar por el principio y vamos a ver la carta poco a poco para ir colocando los eventos en cada uno de los días que tenemos a lo largo de los meses así no nos vamos a liar y lo vamos a ver todo muy muy bien vamos a empezar chavales, vamos a empezar aquí, la carta número 12, aquí lo tenemos lo primero, los eventos huevos, el próximo evento huevo que va a salir va a ser el evento huevo de tipo bicho el evento tipo bicho que podemos conseguir tanto a Scyther como a Pinsir Shiny esto cuándo va a ser, pues aquí dice que va a empezar muy pronto pero nosotros sabemos cuándo va a ser porque se filtró en lo que viene siendo la descarga de datos con el datamin y todo eso en concreto, este evento de bicho va a ser el día 20 de julio vale, entonces vamos a poner aquí la imagen del evento tipo bicho esto va a ser el día 20 de julio, vale, así que recordad que va a empezar aquí y durará, pues no me acuerdo si eran dos semanas o un poquito más me parece así que el día 20 se viene el evento tipo bicho donde podemos conseguir tanto a Pinsir Shiny como a Scyther Shiny aparte de otros Pokémon como Venonat, Weedle y alguno más, ¿no? perfecto, ya hemos colocado el evento siguiente que va a venir, ¿vale? hoy es el día 18, ¿vale? pues en un par de días, ya el lunes, empezamos con el evento tipo bicho vale, pues seguimos, siguiente cosa que tenemos que saber regulamiento de compis de temporada de verano nos hablan sobre, sobre Metagross, perdón, Metagross, sobre Steven y Max, o Máximo y Sanlas, ¿vale? en unidos fuerzas, temporada de verano y demás, ¿vale? esto no pone ninguna fecha de cuándo va a salir esto lo vamos a saber en las filtraciones de finales de julio, ¿vale? en las filtraciones sabremos las fechas exactas de cuándo va a salir entonces, antes de decir nada, el mantenimiento, ¿vale? el mantenimiento que vamos a tener, donde lo tengo, aquí está el mantenimiento va a ser el día 29, ¿vale? el día 29 por la noche, hora española no sé si a las 4 de la mañana o a las 4 o 5 de la mañana de hora española hasta la 8 de la mañana son 4 o 5 horas no va a estar disponible el juego, va a estar mantenimiento y no podemos entrar a él, ¿vale? entonces, el día 29 va a ser ese mantenimiento no sé si es el día 29 por la noche o pillará el día 28 para el 29 no lo sé, pero vamos básicamente será el 29 supongo que será el 29 ya de madrugada así que, o sea, 28 de madrugada para 29 en horario español, ¿vale? aquí, a partir de este día a partir del día 29 todo lo demás se va a venir toda la nueva actualización se va a venir estamina se va a venir nuevos lo que vienen siendo los nuevos sistemas de combate se va a venir todo entonces, ¿qué es lo que tenemos en la próxima actualización después del mantenimiento? pues recordad que se eliminan las pruebas y las super pruebas ¿ok? y se van a poner, digamos una nueva área de entrenamiento, ¿vale? sustituyendo a las super pruebas y a las pruebas la función de la estamina también va a empezar después de la actualización ¿ok? que es la 1.12 recordad incorporación de estamina añadiremos los billetes de victoria y introducirán rangos ¿vale? además de esto vamos a añadir también los habilidades de tipo vamos a añadir también lo que viene siendo vamos a reiniciar también el nivel de los Pokémon será como el máximo nivel 100 o eso pone aquí no sabemos si va a ser como máximo llegaremos a nivel 100 o que conseguirá los Pokémon de nivel 100 yo creo que es conseguiremos el Pokémon a nivel 1 y nosotros ya lo enteramos a nivel 100 creo que va a ser así pero ya lo veremos y bueno y todo eso y demás ¿ok? todo eso todo esto lo que viene siendo la carta de novedades después de la actualización todo eso se viene a partir del mantenimiento del día 29 ¿vale? así que ya sabemos que a partir de aquí se va a venir todo eso a partir de aquí todo el juego va a cambiar ¿vale? bastante así que ojito a partir del día 30 tendremos todo y sabremos filtraciones y sabremos todo lo que va a venir vamos al siguiente día ¿vale? vamos a las siguientes fechas y nos vamos a ir a vamos a ver vamos a irnos a ver si puedo quitarlo vamos a irnos a a agosto ¿ok? vamos a agosto a partir del día 30 sabremos las filtraciones y vamos a saber cuando va a salir máximo con sunlash no sabremos muy bien cuando es yo quizá lo pondría para primeros de la siguiente semana más o menos por aquí supongo vamos a poner una fecha estimada por aquí más o menos yo vamos a poner un miércoles por ejemplo día 5 creo que será así pero se dice que se va a salir con un segundo banner de evento de verano con un segundo personaje ¿vale? vamos a poner aquí que yo tengo puesto esto no es una estimación yo voy a poner que va a ser Cynthia en bikini por ejemplo puede ser Misty puede ser cualquier otro personaje pero vamos a estimar también y no sabemos si va a ser un banner doble ¿vale? como el de navidad que saldrán el mismo día los dos o será una semana uno y otra semana por ejemplo otro ¿ok? podemos hacerlo así o puede ser que sea el mismo día esto como no lo dicen todavía ya veremos vamos a ponerlo por ejemplo una semana uno y otra semana otro ¿vale? pero yo creo que van a ser los dos el mismo día sinceramente pero bueno ya veremos vamos a dejarlo así en stand-by y veremos cuando sale cada uno de estos dos banners ¿ok? repito no es que sea Cynthia pero puede ser que sea ella ¿vale? pero es una estimación ¿vale? más cositas que tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver vámonos aquí ¿vale? tenemos por ahí habilidades tipo vale actualización importante por el aniversario lo primero que tengo que saber cómo era el Egipto vale se dice que en agosto es el aniversario ¿cuándo va a ser exactamente el aniversario? pues realmente ¿vale? en el aniversario cumple un año exactamente el día 29 ¿vale? el día 29 del 2019 salió el juego así que el día el 2020 de agosto el 29 de agosto sal sería el aniversario hay juegos donde celebran el aniversario una semana antes porque hacen un preaniversario o hacen lo que sea entonces en teoría no se sabe qué va a pasar puede ser que empiecen a celebrarlo a partir del día 25 por ejemplo o a partir del día 30 para empezar ya en septiembre con todo el aniversario entonces lo que sí sabemos es que han dicho que a mitad de este mes se va a celebrar un evento legendario de Palkia entonces vamos a poner a Palkia ¿vale? a mitad de mes vamos a poner día 15 que ya que son 30 días pues a mitad de mes sería el día 15 más o menos ¿vale? puede ser que sea el 17 el 15 pero vamos el evento legendario sería más o menos por aquí ¿vale? a mitad de mes de agosto no a mitad de mes de septiembre que mucha gente ha preguntado a mitad de mes del aniversario del siguiente mes no ya sería en agosto en este mes ya que va a entrar vamos a tener el evento de Palkia ¿vale? así que se quedaría aquí su evento ¿vale? y luego también nos han dicho que a finales de mes a final de agosto también implementaremos funciones como combates de campeones recordad que son combates temáticos que vamos a ponerlo por aquí combates temáticos que sería esto de aquí que ya fue anunciado a final de mes pues vamos a ponerlo pues no lo sé quizá última semana de mes vamos a poner el día 26 por ejemplo ¿vale? más o menos para que nos hagamos una idea de cuándo va a salir entonces yo creo que esto sería más bien así bueno aparte de eso los banners que faltan por anunciar también porque no creo que en todo agosto nada más que anuncien estos dos banners ¿no? no serán estos banners de verano serán más seguros por ejemplo falta Clefairy por salir que se anunció en un trailer falta también pues no sé falta Blue Sigma Green Sigma y demás pero eso creo que se vendrá ya para el mes de septiembre o eso supongo yo puede ser que no que lo metan aquí en aniversario ya algún banner nuevo de estos de Poké Festival pero en principio yo pienso que se irán para septiembre para ya meter el aniversario todo en septiembre un mes entero aniversario ahí tocho pero más o menos lo que está oficialmente anunciado como fechas aproximadas sería algo así sería para yo creo que para la primera semana de agosto tendremos el evento ya de verano con Steven no sé sabremos si saldrá un banner doble con otro personaje o el siguiente banner de verano será el mes siguiente ¿vale? así que el mes perdón la semana siguiente y aparte falta algún banner más normalmente salen tres Pokémon nuevos cuatro Pokémon nuevos cada mes entonces serían dos de verano y algún otro más nuevo que tengan que meter ya Sacry Fairy o alguno así que falte y aparte del legendario que también podemos conseguir y básicamente no sé si me dejo algo vamos a ver vamos a ver mantenimiento ¿vale? en teoría sería todo esto ¿qué va a salir para el aniversario? buena pregunta porque puede ser que salga un banner yo pienso que va a salir un banner de Poké Festival donde tengan que salir tanto Leaf como Blue como Red los tres en un mismo banner eso sería lo ideal pero puede ser que no quieran meter todo lo gordo en un mismo banner y quieran digamos ahorrar cartas para ir repartiéndola por los siguientes meses entonces quizá un Poké Festival yo pienso que seguro que sí que va a haber ¿vale? ya sea el de Blue o el de o el de Hoja el de Red me parecería bien que también lo metieran junto a ellos ya que Red es el icono del juego también debería estar en un banner de Aniversario ¿vale? pues para repetir un poquito para la gente que no lo tenga ¿vale? y entonces estaría bastante bien un banner de Poké Festival con cualquiera de ellos nuevo ya sea Blue o sea Green con otro banner o junto con ese banner también que te pueda salir también a Red ¿ok? entonces básicamente sería esto el calendario que venimos para Agosto eso a falta de anunciar todas las filtraciones que tengan que venir porque esto es lo que está anunciado oficialmente pero las filtraciones luego es el doble o el triple de lo que tenemos aquí porque habrá eventos de tipo habrá los banners nuevos que tengan que salir habrá novedades seguramente se filtrarán cosas de aniversario también de la última semana y todo eso y se van a filtrar muchísimas muchísimas cosas ¿vale? entonces atentos a estos días que se vendrán no sé si después de mantenimiento será las filtraciones o será antes normalmente suele ser antes pero ya que está el mantenimiento quizá aumenta todas las filtraciones y todo el mantenimiento para después del de mantenimiento ¿vale? a partir del 29 de julio tendremos yo creo que estará todas las filtraciones y todo mantenimiento ¿vale? entonces entonces pues es que me dan también algún evento de huevo otro más aparte del de bicho ¿vale? por aquí por esta última semana o algo así es que pueden meter cualquier cosa pero en teoría oficialmente sería esto ¿vale? esto es lo que está oficialmente anunciado a falta de filtraciones perfecto pues ya que está todo más o menos aclarado supongo que también habrá promociones de gemas para aniversario tiene que haber sí o sí promociones de gemas o promociones de banner ya que es un aniversario y es importante debe de haberlo y pues nada chavales consejo ahorrar gemas todas las que podáis no tiréis a nada ¿vale? este banner de verano a mí me gusta mucho porque son banners de verano pero puede ser que te gasten las gemas para el aniversario que es lo importante ¿vale? así que ojo veremos las filtraciones para ver si merece la pena tirar a los banners de verano o hay que guardar gemitas para el aniversario que puede ser que sea mejor que este banner ¿vale? entonces ya iremos analizando próximamente los siguientes vídeos para ver si merece la pena o no como serán los banners si son buenos o malos y pues ya veremos ¿vale? entonces espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda que tengáis de fechas y lo que sea me lo dejáis en los comentarios que yo lo voy a responder ¿vale? más o menos las fechas de cuando son de cada evento y pues ya sabéis chavales se viene un agosto lleno de cosas con evento legendario con todo el mantenimiento con un montón de cosas nuevas se viene evento de verano se viene los eventos estos de campeones y aniversario o al menos el pre-aniversario que pilla ahí la última semana de agosto ¿vale? entonces como siempre espero que os haya gustado el vídeo y pues vamos a ir a la promoción de las cartitas como hacemos siempre recordad que tenemos cartas de Pokémon Master en la descripción del vídeo podéis conseguirlas con descuento incluido ¿vale? recordad que tenemos muchísimas cartas para conseguir entonces pues espero que os haya gustado el vídeo dejadme un like y suscribos al canal para más noticias no os perdáis las noticias de Pokémon Master y más ahora que está el juego muy muy calentito chavales de verdad os digo que el juego ha mejorado muchísimo en un solo año y es que no tiene nada que ver desde que empezó el juego hasta ahora todo lo que ha cambiado el juego para bien ¿vale? así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el próximo año y nos vemos en el próximo año y nos vemos en el próximo año